En 1996 surge en Cuernavaca, Morelos, México, la fábrica de calzado Renata Escotos, dedicada a la elaboración de sandalias para dama, elaboradas con un terminado ligeramente artesanal. Actualmente cuenta con una amplia variedad de líneas de hormas, tacones, plataformas y cuñas para el diseño de sandalias de corte casual, de vestir, para fiesta y sport. Siempre dispuestos a innovar, ya sea desarrollando productos o nuevas líneas, Renata Escotos es una marca de calzado que ofrece buena calidad y precio, lo último en tendencias en color y diseño y confort. Hoy en día Renata Escotos se ha consolidado en las principales tiendas departamentales de México, como son Liverpool, Fábricas de Francia, Sears y Grupo Émico. Con la infraestructura lograda a través de estos años, la producción instalada es de más de 2.500 pares semanales. Renata Escotos, Fábrica de Calzado.